Esta es una carrera de pelejos, para que vean, esta es lo más rápido que un pelejo o un perezoso puede correr. Ahí él va corriendo porque le molesta el sol. Teresita, corre, corre Teresita. Vamos a ponerle la carita a Teresita. Vamos Teresita, tú puedes Teresita, tú puedes. Es linda la Teresita.